quieres aprender a cómo generar dinero en facebook no te preocupes yo marcos te voy a enseñar a cómo lograrlo y cómo hacerlo paso a paso sígueme suscríbeme y no te pierdas ninguno de mis vídeos ok amiga te vas a tener que meter a facebook y a tu perfil le vas a hacer clic a los puntitos de aquí al lado le vas a ir hasta abajo donde dice turn on profile préndelo y vas a tener que completar todos los pasos que te hagan para rellenar hasta publicar un post nuevo una publicación nueva y vas a ver que va a cambiar tu perfil de un perfil regular a un perfil de creador de contenido y vas a ver tus seguidores y toda la información hazle clic aquí en las herramientas que van a salir muchas estadísticas y vas a poder monetizar para generar dinero